Muy contentos de estar acá, de ver en persona el resultado de un trabajo muy coordinado y muy colaborativo con las comunidades Aymara. Este aeródromo que tiene una ubicación estratégica no tenía intervención hacía 20 años, así que la verdad es que es un hito importante para la región y para la dirección de aeropuertos. Poder haber invertido aquí más de mil millones de pesos para mejorar el estándar a la pista, para asegurar la seguridad de la operación y sobre todo asegurar a las comunidades la conectividad con la región y con el país. Hoy realizamos una ceremonia de reconocimiento a las comunidades producto del apoyo y también todo el trabajo realizado en conjunto para poder tener esta obra que es el aeródromo acá en Cariquima. Una obra muy importante porque nos permite conectar, conectar la comunidad, conectar las personas y eso es fundamental. La remodelación o la mantención de este aeródromo de verdad es que lo esperábamos de hace rato, era un sueño para nosotros y como comunidad de verdad es que también estamos contentos porque cada vez se han pasado accidentes graves o enfermedades clínicas y de verdad creo que nos ha costado trasladarnos a la asistencia regional y como decía yo es que también permite que atravesen aviones comerciales con fines turísticos también a futuro y por eso también le abre una puerta a la comuna de Colchán y la comunidad de Cariquima a un desarrollo económico también. Y eso y estar más seguros también acá porque estamos en la frontera en cuanto al patrullaje y el tema de la seguridad. Este importante aeródromo que nos va a permitir por supuesto tener una mejor conectividad, así que estamos orgullosos en este minuto de que el Ministerio de las Públicas haya podido gestionar y poder reinaugurar este aeródromo con estas nuevas capacidades. ¡Gracias!